hola muy buenas a todos sean bienvenidos a mi canal hoy te quiero mostrar esta tortuga esta tortuga es un pdf que puede descargarlo en la descripción del vídeo son cuatro hojas con cuatro hojas la armas una tortuga marina así que si querés armarlo querés intentar armar a esta tortuga podés descargar el archivo y armarlo seguro que te va a salir lo único que tenés que tener cuidado al pegar estas partes sería estas partes tenés que ir pegándolo de costado o sea de acá de acá de acá de acá para que quede bien así que bueno esta es mi tortuga bueno te agradezco por ver el vídeo hasta pronto